Esta es la escala de sol mayor, con una extensión de dos octavas, sin salir de la primera posición, y en sentido ascendente y descendente. Hay que poner atención al fa sostenido. Conviene practicar con el metrónomo, lo suficientemente despacio como para que salga bien. Poco a poco se puede ir aumentando la velocidad del metrónomo, pero nunca antes de que se pueda tocar correctamente. También, hay que prestar atención al movimiento de la púa. En sentido ascendente se usan las cuerdas al aire, y, en sentido descendente, se usan las notas del traste 7. Música Música También conviene practicar esta escala con todas estas variaciones rítmicas. En la descripción de este vídeo, está el enlace para ver otro vídeo en el que se explican todas estas variantes. Música Música